A mí es un honor y un orgullo este recebimiento que me hacen los compañeros que van a encabezar la lista en salto. Digo que es un orgullo porque se han plantado en un lugar que por su riqueza, por sus recursos naturales, por su parque industrial, por su cantidad de trabajadores, merece una alternativa a favor de los trabajadores, entonces más allá de la situación de quienes tienen trabajo o pretenden tenerlo, hay una angustia generalizada en todos los distritos que vamos recorriendo, en toda la segunda sección, pero es común a todo el país, por mantener los puestos de trabajo aquellos que lo tienen y por conseguir algún trabajo porque como es de público conocimiento, en nuestro país hubo en este año y medio de gobierno de Macri, hubo más de 200.000 despidos y esto fue posible en gran parte porque la dirigencia sindical, o sea la CGT y la CTA, no han movido prácticamente un dedo y no sólo que no han movido un dedo, sino que en muchos casos han sido cómplices de, como ha ocurrido en persecuciones gremiales aquí en el propio salto, han sido cómplices de esta actitud que lo único que hace es ahondar el proceso de precarización, es ahondar el proceso que se viene, pero en la práctica ya está ocurriendo, que es la reforma laboral que se impuso en Brasil en manos de Temer y pretenden los industriales argentinos, las grandes empresas, las manufactureras, los que hoy están en el parque industrial de Salto, que es impresionante en la cantidad de operarios que ocupa, pretenden llevarlo adelante en Argentina. Esto lo hace a nivel nacional el gobierno de Macri, pero también los gobiernos provinciales que dirige el kirchnerismo, de ahí que tenemos que hacer una salvedad muy importante de que acá los únicos que somos alternativa, real, real porque no tenemos que cambiarnos de nombre, fíjense que hoy el kirchnerismo se dejó de llamar Frente por la Victoria o partido justicialista para rebautizarse como unidad ciudadana, cuando en realidad son los mismos, ni siquiera hay denuncias reales más que lamentos y por sobre todas las cosas en provincias donde gobierna el kirchnerismo, como es en Santa Cruz, es la misma, exactamente la misma política o en tierra del fuego, es la misma política de los docentes en Santa Cruz con Alicia Kirchner de gobernadora, no cobran hace meses y los municipales, o sea que hay un panorama de un conjunto de partidos capitalistas que le aprueban en un parlamento donde Macri o Cambiemos o el PRO o la UCR que también gobierna en coalición o el ARI de la Lilita Carrió que gobiernan en coalición, pero además el Frente por la Victoria, el PJ y el Frente Renovador que gobierna con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, son cómplices, le votan en el parlamento. Así que el próximo 13 de agosto votar al Frente de Izquierda y los trabajadores boleta completa, son cuatro andaribeles, los cuatro tenemos una tradición en la lucha en los diferentes gremios, en los diferentes barrios, en las diferentes escuelas donde estamos insertos, votar la boleta completa, pero antes apoyar al Frente de Izquierda acercándose a ser fiscal y a cuidar ese voto que va a ser una boleta dentro de las tantas y tantas que estos engañosos pasos tenemos por delito.